¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de la historia del DLC. Creo que es el final de la historia del DLC. Vamos a verlo porque Jiren, Toppo y compañía están liándola bastante. Vamos a irnos corriendo a acabar este evento porque me parece espectacular, realmente, cuanto menos. Con lo cual, bueno, Justicia vs Jiren. Tu equipo está acorralado y la única opción posible es la destrucción. Belmoth está a punto de ceder y aceptar cuando Son Goku aparece en escena. Bueno, vamos a hacer esta misión. La verdad que el DLC 18 de Xenoverse 2 me ha sorprendido bastante, me ha sorprendido gratamente y es una auténtica pasada este DLC. Es una auténtica locura. Con lo cual, recomiendo a todos que lo juguéis porque es increíble y porque descubrir esta historia, esta epicidad en Dragon Ball Xenoverse 2 para mí es bestial. Creo que va a ser el final, creo que va a ser el final. Vamos para allá. Tenemos ya a Jiren contra Bermoth. Tus intenciones no son buenas, Jiren, lo siento, pero me temo que no puedo dejarte hacer esto. Champai Bills por ahí. Yo tampoco, llevas mucho tiempo causando estragos en mi universo y ahora vas a pagar por ello. La venganza será dulce, prepárate. Wow. Tenemos ya a Goku. Eres más rápido que antes, pero esto se acaba aquí. Jiren está un poquito mosqueado, ¿eh? Está un poquito mosqueado. Maldita sea, no hacéis más que interponeros en mi camino. Los debiluchos malvados no merecéis vivir. ¿No merecemos vivir? ¿Quién eres tú para decirlo? ¡Déjate de chorradas! Hay movida, ¿eh? Estena CGI. Va a por Goku, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Lo ha absorbido Madre mía, fula que está liando, eh Madre mía, fula que está muy bien Madre mía, fula que está muy bien Madre mía, fuga que está muy bien Madre mía, fula que está muy bien Aquí mínimo... Bueno, aquí necesitaría el ultra instinto. Pero mínimo me voy al bestia, ¿eh? Mínimo me voy al bestia, gente. Mínimo ve a Smout. Voy a meditar otra vez. No me ha dejado. No me ha dejado tirar ni un rugido, ¿eh? Ni un rugido. Vale. Fuera. A ver si lo doy con el rugido. Pues creo que le he dado. Pero hay diálogo. Creo que le he dado, pero hay diálogo, ¿eh? Vete fuera. Siempre vienes a fastidiarme a mí, Jiren. Vete por Goku. Es mi momento de meditación, ¿eh? Vale. Vale. Voy a recobrar toda la resistencia. Viene Fu. Vale. Me tienes hasta las narices, Fu. Fuera. Voy a por él. Tiene mucha... Tiene mucha resistencia, ¿eh? Uh, hay que tener cuidado con él. Vale. Fuera. Vale, está fuera, ¿eh? A ver, no, pero no me cortes, tío. No me cortes. Oh. Me dio. Qué buena. Yo tengo también para defenderme, ¿eh, compañero? Corafu. Vale. Vamos a girar en 100% de poder. Madre mía, el combate está... Está epiquísimo, ¿eh? Me está gustando. Me está gustando. Me está gustando. Voy a darle el ki hasta el final. No tengo resistencia. Y tengo a Jiren talcheteado. No puedo hacer nada, absolutamente. Bueno, puedo tirarle un rugido. Pero la vida no le está... La vida no le está... No le está bajando. Vale, me voy a quedar aquí a guardar resistencia. Que sería lo suyo. Pillar resistencia. Eso es lo que tengo que hacer, ir subiendo barras de resistencia. Vale. 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 Vale, no me ha desbloqueado. Bueno, lo único que no me gusta del Xenoblens es los diálogos con la vida. No me gusta nada. A ver. Vamos a meditar. ¡Hala, qué guapa la captura de Goku, eh! ¡Qué guapa, gente! ¿Se viene este en ACGI? ¿Se viene este en ACGI? Yo creo que sí, eh. Yo creo que se viene este en ACGI. ¡Ah, pues no! Pues no, pues no, pues no, pues no, pues no, pues no, pues no. ¿Realmente puedo hacer nada más? ¿Pero qué demonios? Está cabreando, eh, Yerencito. Incluso mejor de lo que imaginaba. Bueno, 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 bueno. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Chicos, mirad a vuestro alrededor. Sinceramente, ¿queréis seguir luchando? ¿Por qué no lo dejáis y os volvéis a casa? Sería lo mejor para vosotros, en serio. Madre mía. Goku está hecho polvo, eh. ¿CGI? No. Combate, creo. Se viene combate, ¿eh, gente, creo? Se viene combate o está en ACGI. Vale, viene directamente a por mí. Vale, viene directamente a por mí. Me ha dado. Ahora te voy a dar yo. ¡No le he dado! ¿What? ¿What? Como está Chiren, ¿eh? No le he dado ni con el Kame, tío. Está chingo la cosa, ¿eh, gente? Pero me tiene el Target a mí todo el rato. No hay manera. No le puedo lanzar ni una habilidad final. Y me tiene a mí todo el rato el Target. Va a tope, ¿eh? Va a tope, ¿eh? Va a tope. ¿Otra vez? No aprendo yo, tío. No aprendo, tío. Claro, como tiene fijado el Target en mí. A ver si le doy. Guau, lo he reventado. Uf. Lo he reventado, ¿eh, gente? De una. De una se fue. Y se marchó. De una se fue, ¿eh, gente? Increíble. Este nace, hey. Esto me gusta mucho. Lo he reventado, ¿eh? No le da. ¡Durrán, vamos. ¡Durrán, vamos a ver si... ¡Durrán! Ya, vamos. ¡Durrán, vamos a traer. No, como oye, podemos impedirnos sobre esto. ¡Durrán, vamos a esperar! Oye, ¿Puede lo que te das? ¡Durrán, vamos a irme a irmejada, por tanto. ¡Durrán, vamos a ver si no que te nos da. De una sevejada, ¿veren su nombre? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, gente! ¡Qué guapo, gente! ¡Qué guapo, gente! ¡Qué guapo! No está mal. No está mal. Buah, tiene la barra... Tiene la barra violeta, tío, Jiren. Tiene la barra violeta, tú ¿Pero qué pasa? ¿Que ningún finisher le hace daño o qué? Me lo fundo, ¿eh? ¡No! No me trajes a mí ¿De quién se ha llevado Ultra Instinto? ¡Compañero! Fuera Sin el Best Mode ni nada, ¿eh? Fuera Sin el Best Mode Bueno, no está mal Otra CGI, ¿eh? Épico el cristal, ¿eh, gente? No, el cristal es súper épico Súper épico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? se lo rompe se lo ha roto se lo ha roto se lo ha roto se lo ha roto ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿sabes? es difícil no digas esto dejadme que quede perdón yo lo paso perdón Bueno, pues continuará la próxima Casi te cargas a Chiren, ¿eh, Belmod? Bueno, pues espero que os haya gustado esta historia, gente Dragon Ball Xenoverse 2, fin Creo que no habrá más misiones Creo que este es el final Si es el final, pues enhorabuena Esperaremos el DLC 19 Y lo dicho, gracias por estar aquí Darle al botón de like Suscribiros Vamos a activar la campanita Y vamos a ver este final porque Es un poquito Extraño Lo vamos a ver A ver Está pensando, Chiren Está pensando, ¿eh? A ver A ver No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!